Hey, hey, ajena, y sigo en el área Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuando me hierve tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuanto me hiera tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu horror me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él A mí no disponería Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ajena Dame, 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 dame He, 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 he vaya, he, 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 he Que no diga, joventud Te rompiste corazón, jugaste con mi amor, ajena, eres ajena Te rompiste corazón, jugaste con mi amor, ajena, eres ajena Eres ajena, ajena, sigues siendo ajena, ajena, eres ajena, ajena, sigues siendo ajena ¡Que lo diga, joven! Dame, 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 chavo, que ninguno es No sepa el mundo, eres ajena, eres ajena, eres ajena, baila ¡Que lo diga, joven! ¡Que lo diga, joven! ¡Que lo diga, joven!